Hola, muy buenas a todos los aficionados al atletismo. Me encuentro ahora mismo con Víctor Riobó en su tienda, en su club de running Miller en Pontevedra. La verdad que nada más que he pisado esta tienda, me ha sumergido al atletismo, aparte de la historia del atletismo, cultura atlética. Víctor, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo empezó todo esto? Pues nada, es un proyecto que realmente después de compartir muchas experiencias de más de 30 años de deporte y de atletismo, surge de transmitir esa experiencia, transmitir esos valores, transmitir nuestros conocimientos, al final que íbamos conviviendo y poder transmitir salud, hacer grupos de entreno, que la gente pueda mantenerse en forma, que pueda venir a un sitio físico, charlar, conocer nuevas reacciones sociales. Pues estamos con Víctor Riobó, atleta, todavía en activo, un hombre que los 1.500 perió en 3.38, que ha sido internacional absoluto con España, en atletismo, y sobre todo que sigue en activo, ayudando a Javier Gómez Noya, es uno de sus hombres de confianza, le tiran las series. Víctor, ¿cuál es el secreto? Porque estás tan en forma. Bueno, al final cuando acabas tu carrera deportiva, pues al final siempre esto te gusta, te apetece mantenerse en forma, y la cabeza necesita objetivo, entonces yo al final mi objetivo deportivo ya, al final llega una edad que ya tienes que replantarte tu vida, pero bueno, que al final Javi en este caso Noya es amigo, yo disfruto, tienes ganas de poder echarle una mano y te obliga a poder seguir entrenando, entonces, pues ayudar a una persona como él a cumplir sus objetivos, pues te introduces y te sientes realizado. ¿Qué deportistas han pasado por esta tienda Miller Club? Pues la verdad que siendo, estando en Pontevedra, que es una de las ciudades imágenes a nivel internacional, pero que cuesta también, ¿no? Que la gente que venga por aquí, pues tiene sus compromisos y vive en sus ciudades, pero que vinieron gente de renombre, o sea, entre ellos Javígo Benoya, Javígo Oscar Pereiro, Perucho, Carlos Pérez Perucho, campeón olímpico, estuvo Che Goye, campeona olímpica, pues bueno, gente de relación en el Mi 500 de medio fondo nacional, pues José Luis González, un campeón del mundo, Arturo Casado, campeón de Europa, mi todo el mundo, en este caso, ahora mismo, Juan Carlos I, cuarto no olimpiada, como no, Reyes Estevez, uno de tus grandes rivales, Cacho Reyes y tú, ese tridente, y gente como Gusto Finalista Olímpica, medallista en gama de Europa, o sea, que Adrián B, uno de los referentes hoy en día del medio fondo actual, y bueno, la verdad que nos tiene mucho cariño, y también gente como Solán Pereira, que es nuestra amiga, que es como gallega también. ¿Qué te inspiró a poner este estilo de tienda al público? Pues realmente yo creo que, no sé, los consejos que puedes dar a la gente, que la cosa que hay que hacer es pasional, o sea, que te salgan de dentro, que tengan un cariño especial, y yo creo que al final, cuando estás metido en un deporte, sea cual sea, o en este caso en el atletismo, pues es una forma de vida, y esa forma de vida al final, solo lo sabemos, que realmente lo vivimos, entonces esa experiencia, ¿por qué no poder transmitirla? Y es algo que era un sentimiento, yo llevo pues treinta y algo años haciendo deporte, treinta y algo de años corriendo medio fondo, millas, mil quinientos en la pista, ochocientos, y realmente que ponga en un proyecto minor, que significa millero, pues teniendo los grandes referentes y la gran historia de Roger Bannister, que fue un gran referente de la historia del deporte, y la generación de los milleros británicos de COE, OBET y CRAN, y ver a Fermín Cacho en una Olimpíada del 92, al campeón olímpico de España, veros correr, campeonatos del mundo y olimpiadas a vosotros, Reyes, tú mismo, Arturo Casado, y poder compartir esa experiencia con vosotros, pues yo creo que todo eso lo metimos en una urna, y sacamos algo, un proyecto con mucho cariño. Fantástico, me voy a levantar, porque quiero que veáis más profundamente lo que significa esta tienda, hay parte del atletismo, Víctor nos va a ir explicando cada tramo de la tienda, lo que significa, Víctor, vamos a enseñárselo a los tres, vamos a ver. Bueno, pues aquí podemos ver este libro, Víctor. Sí, es un libro, es la historia del atletismo, es de la historia de 1860-1991, aquí pasaron los grandes hitos históricos, las grandes marcas, los grandes retos a nivel mundial, y explicados paso por paso y carrera por carrera. Ahí veo una chapela. Sí, esto al final es la milla, y la milla final, nuestra amiga Solán Pereira, la mejor millera actuales de españolas, y es una milla que ganó en Bilbao, y nos trajo de recuerdo una chapela del País Bajo. Bueno, pues vamos a otra zona de la tienda, porque me llama mucho la atención. Aquí, por ejemplo, podéis ver, porque al final la parte de la milla también es el atletismo. La parte de atrás de este banco, por detrás, siguieron, por detrás, por detrás, por detrás del banco, pues es una valla de atletismo, que es uno de los artefactos, uno de los materiales utilizados en las pruebas deportivas, y nada, y la cadera y la valla, realmente. Después hay otras cosas, pues eso, es culturizar un poco el atletismo. Hay tacos de salida, por ejemplo, en el suelo. Tenemos una jabalina, que es otro artefacto de una de las pruebas históricas también del atletismo, y después seguimos bajando por la tienda, y una jabalina de madera también, es una bastante histórica, de hace mucho tiempo, que antes se lanzaba en jabalina de madera, ahora ya son de metal, y pues nada, más tacos de salida, la campana de última vuelta, el cronómetro de agujas, que se utilizaban hace 100 años, los clavos, que estos sí que son unos clavos originales, utilizados a principios del siglo, de 1900, y nada, pues aquí tenemos una calidad pura y dura, realmente lo que corría en pista de ceniza hace 100 años, ahora que está de moda los clavos, con los spikes, o las zapatillas de ruta, y bueno, esto yo creo que es un book insignia de la tienda, pues la mochila original de Muni 72, de nuestro amigo Manuel Galloso, que es de aquí de Pontevedra, fue olímpico y nos cedió para tener la mochila en exposición. Tenemos, bueno, pues más cosas históricas, otra de las cosas que son muy carismáticas, un récord del mundo, listón, récord del mundo, Javier Sotomayor, en Salamanga, en 1997 creo, y transmitir con una persona que fue capaz de pasar un listón sin poder derribarlo, pues ahí tenemos eso, 1997, 245. A 245 está el listón, luego también, aparte de toda la historia que tiene esta tienda, aunque 8 años llevas, pero nos sumerges dentro de esa historia. La bola de peso de Manolo Martín, el meditista olímpico, pues mira, lanzaba una bola de peso, y tenemos ahí también de exposición para que la gente sepa que... Y después, grandes camisetas históricas, de los años 70, de los años 60, de los años 80, pues la de Larios, histórico club de los mejores de Europa, la camiseta de la tienda española, de la época de Álvarez Salgado, y de Carlos Pérez, de aletas reconocidos gallegos, y la camiseta del Mora Taraz, que es antes de que llegara Larios como patrocinador, pues el que era de un gran aleta español, el padre de Patria Sarrapio, pues de unas cuantas olimpiadas que lleva, una de las mejores triplistas españolas de la historia, pues es una camiseta del padre. Y después de los cruz gallegos, daletismo, celta, cisne, gimnástica y deportivo, o sea que años 70 casi todas, y de los mejores cruz gallegos de la actualidad, algunos ya no existen como el cisne, pero sí que hay sección de mano humano, y bueno, la de Alemania, también, años 80, y ahí tenemos una de las Alemanias, que está unificado, pero bueno, eso te da reliquia también carismática de la tienda. Luego me he fijado también, Víctor, que tienes taquillas en plan vestuarios, ¿por qué? Sí, ahora pasamos a otra parte también del proyecto, del cruz social, pues la gente llega, charla, se cambia, es una ciudad de triatrón, es una ciudad saludable, Pontevedra, al final transmite salud, la gente deja la bici, va a entrenar, viene, hace transición, y unas taquillas para dejar, son de metal, son muy originales, toque industrial y la gente deja la ropa en las taquillas, acaba de entrenar, recoge la ropa, tiene sus duchas, otra de las cosas que son carismáticas, de los mejores relevistas españoles de la historia, y estuvieron aquí, pues un testigo de la boda de relevos, es el tirador del baño, y después, ¿qué decir?, de Llamaría Oculto, uno de los mejores desatadores de longitud, después de Llamaría, y aquí tenemos su gran salto, el 2817, que coincides a este salto olímpico en la Olimpiada de Río, y ahí tenemos la tabla de salida, la tabla de batida, una silueta de la batida, la fase aérea, dos siluetas, la fase que ya empieza a caer, y desde allí, el 2817, pues, la caída, la recepción, con los 817, la boda personal, de Llamaría Oculto, o sea, desde allí, 817, increíble, y ya, bueno, la niña mimada nuestra de la tienda, pues, todos los mejores mineros nacionales e internacionales, pues, tenemos una camiseta especial, edición limitada, personalizadas, y el nombre del evento era The Drink Mile, Guion Mile, que es la gran milla de ensueño, de Oslo, y toda la aleta retirada, de medio fondo 1500, pues, tiene el retirado, su mejor resultado deportivo, y el que está en activo, pues, su sueño por cumplir, es decir, pues, esperemos que gente como Adrián Ben, que su sueño ir a Tokio, pues, en el 2015, hicimos su camiseta de Tokio 2020, que ahora hay que caminar de 21, y así, después camisetas como, a ver, Cervin Cacho, 328, Solán Pereira, Mateo Canellas, Andrés Díaz, Reis Estevez, eh, Roberto Parra, Ruiz Silva, medallista olímpico, por el aleta portugués, y después, bueno, a la entrada, pues, tendemos a, que aquí no están expuestas, si no, que las veremos a la entrada, pues, qué decir, de Kishan El Guerrug, record del mundo de Villa, campeón olímpico, record del mundo de 1500, de 2000, y porque es amigo nuestro, eh, Javier Domendoya, pues, también, tiene una camiseta especial, eh, es amigo, interna con nosotros, compartió muchas experiencias en esta tienda, en la inauguración, y también hicimos el detalle de la camiseta, y después, este proyecto empezó ambientado en, los dos grandes referentes mundiales, Roger Bannister, 359, récord de, o sea, el primer sub-4 de la milla, que pensaba que nadie lo iba a conseguir, más de 20.000 personas que bajaron de 4 metros de la milla, y, y Sir Sebastián Coel, pues, campeón olímpico, Moscú, Los Ángeles, y unos grandes referentes del medio fondo, de, de un higuero, de un Fermín Cacho, de, de un Reyes Esteve, y, y bueno, la verdad que, que es lo que tenemos aquí, y es un pequeño museo, es un recuerdo de, de, de muchos años de historia deportiva, de nuestro país, del medio fondo, de la milla, y, y bueno, y os invitamos a que podáis, venir a visitar una gran ciudad, que, que podáis venir a visitar el, esto aquí. Pues, un placer, que nos hayas enseñado parte de la historia del atletismo, en esta tienda, situada en Pontevedra, en la calle Peregrina, número 6, y yo invito a todos los aficionados, al atletismo, que cuando vengan a Pontevedra, que visiten, porque, te sumerges dentro, de la parte de la historia del atletismo. Víctor, muchísimas gracias, por enseñarnos estas reliquias, estas joyas, y a seguir con tus proyectos. Bueno, te agradezco y, muchas gracias.